De música práctica, que es el nombre de un tratado escrito por Bartolomé Ramos de Pareja. Ramos de Pareja fue un baezano ilustre nacido en 1440 que enseñó en Salamanca y que dejó su pensamiento musical en un tratado que es el que hemos tomado para bautizar a este programa que va a hacer un seguimiento exhaustivo, lo más exhaustivo posible del Festival de Música Antigua. Por cierto, vaya por la sexta edición y quiere consolidarse con el beneplácito de aquellos a quienes pertenece, que no son otros, sino los baezanos y huetenses, que tradicionalmente están muy interesados en asentar cultura. Vamos a contar en cada uno de nuestros programas con un asesor o un comentarista especializado que nos va a dar detalle de los contenidos del mismo. es lo que vamos a hacer a continuación, presentarles a la persona que va a estar acompañándonos en cada uno de estos programas. Es Javier Marín López, es experto en historia de la música, ha puesto notas en el programa que recoge los contenidos de esta sexta edición y para más seña, algo que a nosotros nos enorgullece, es peixano, es de ureda. Así es. Javier, pero bienvenido lo primero. Muchísimas gracias. Pero quisiéramos que, además, adentráramos un poquito más en tu persona, pues facilitándonos algunos datos más explícitos, como tus estudios, la carrera que seguiste, cuáles son tus intereses musicales, en fin, algo que pueda ser relevante en tu persona. Bueno, en primer lugar, me veo en la obligación casi moral de agradecer tanto a Rodrigo Checa, que era el director del Festival de Música Antigua, como a las propias cámaras de Teleúbeda, la oportunidad que me brindan de realizar esta pequeña y modesta colaboración con el festival. Bueno, como ya no has dicho, yo soy natural de Úbeda y mi formación se ha desarrollado fundamentalmente en Granada. Por un lado, una formación especializada en el conservatorio y también he estudiado la licenciatura en Musicología, que ahora se ha redenominado y que se llama Historia y Ciencias de la Música. Finalicé mi estudio en el año 99 y con posterioridad he accedido a los cursos de doctorado, de tal manera que actualmente estoy finalizando mi tesis doctoral. Está centrada en un repertorio un tanto especial, que es el de los libros de polifonía de la Catedral Metropolitana de Ciudad de México. Y bueno, un poco estamos en esta empresa bastante amplia, bastante grande, pero también muy interesante. Y por un lado está en mi interés investigador y por otro tengo también un interés muy claro en la docencia. Soy profesor de música en el Instituto Armando Medina Rivilla de Bailén y bueno, tengo yo el destino definitivo y de alguna forma me gusta también incorporar este aspecto docente a mi investigación, porque entiendo que son dos ámbitos estrechamente ligados y relacionados. Javier, conocemos a tus hermanos, a Jerónimo, a quien no hace tanto tiempo vimos sobre este mismo escenario, en una representación operística, que por cierto nos gustó mucho, y conocemos también a tu hermano Miguel Ángel. Creo que en el caso de vuestra familia ya se puede hablar del inicio de una saga con intereses musicales muy claros, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que en parte es fruto del destino, somos una familia numerosa y está de alguna forma todo bastante dividido, porque de los seis hermanos, tres han sido juristas, han estudiado Derecho y otros tres han estudiado Música. Y entonces, bueno, está bastante bien dividido, pero bueno, también por cosas, en parte por azares del destino, ¿no? Mi padre siempre nos inculcó un amor hacia la música, desde pequeños todos los seis hermanos hemos estudiado Música, y algunos pues decidieron proseguir en ese camino, y otros ya se derivaron, como digo, al mundo jurista. Pero bueno, por fortuna, todos tenemos trabajo, y todos estamos, de alguna forma, desarrollando y haciendo lo que nos gusta, que creo que es algo también muy importante. Bueno, pues ya hemos profundizado un poquito más, conocemos un poquito mejor a quién nos va a acompañar en esta serie de programas. Javier, ¿cómo recibiste el encargo de estar en este programa y asesorando cada uno de los conciertos? Bueno, en principio fue Rodrigo Checa Jodar, el director del festival, a quien yo ya conocía con anterioridad, puesto que él está también metido en el ambiente musical de Jaén y provincia, y siempre hemos coincidido en conciertos. De hecho, recuerdo que mi hermano Jerónimo montó con él, y junto con un fagotista de Valencia, hicieron un trío, hicieron una serie de conciertos, entonces yo a Rodrigo ya lo conocía de antes, y también de las anteriores ediciones del Festival de Música Antigua, porque yo he participado en los cursos de Baezer, de la Universidad Internacional de Andalucía, y él pues me veía por allí, me notó interesado, le explicó un poco a lo que me dedicaba, y entonces fue bajo su consejo también, y bajo su tutela, por lo que yo estoy aquí ahora mismo, o sea que, fue alguien que contó conmigo. Y tienes, Javier, una especial predilección por la música del siglo de oro español, por la música antigua en general, porque, no sé, parece que se necesita una especialización para estar al tanto, y un interés especial por esa época, ¿no? Sí, sí, creo que es muy cierto lo que Diza, en cuanto al componente de especialización, que hace falta para esta música, en primer lugar, porque se trata de una música que quizás nos coge demasiado lejano, no solo cronológicamente, sino también culturalmente, bueno, actualmente vivimos unos tiempos de secularización atroz, con lo que todo ello implica de positivo y de negativo. Gran parte del repertorio relacionado con la música antigua, es repertorio escrito para iglesia, es música litúrgica, en latín, y entonces es un repertorio que si lo sacamos de su contexto, pierde su verdadera finalidad, y pierde muchos puntos, no es una sinfonía de Beethoven, no es música de cámara, es algo mucho más específico, y en tal sentido, sí que requiere un componente alto de especialización, y de capacidad para que el oyente pueda crearse su propio contexto, el contexto que esta música pierde al ser interpretada en un escenario, que no es... Y gusto también, y costumbre, de tener el oído, pues bueno, hecho, habituado, a escuchar este tipo de música, que quizás para los profanos pueda resultar en principio monótono, poco entendible, ¿no? Yo creo que eso ha debido también, en gran parte, a que no a una música que circule mucho comercialmente, es decir, mientras que uno podrá encontrar decenas de versiones de las sinfonías de Beethoven, no ocurre esto con el repertorio de música antigua, ¿no? Por fortuna, cada vez comienza a haber más grupos, hay una crítica también más especializada, paralelamente se produce un rescate cada vez más serio y sistemático de este repertorio, entonces, como una gran cadena, cuyos eslabones son todos de una misma importancia, ¿no? Y entonces, el último, que es el de la difusión, es quizá uno de los más importantes desde mi punto de vista, porque creo, si no escuchamos esta música, nunca podrá gustarnos, ¿verdad? Muy bien. En todo caso, el objetivo del Festival de Música Antigua es hacer que esta divulgación que se está haciendo haga su efecto y que en un tiempo, no sé lo lejano que puede quedarnos, puedan hacerse versiones de diferentes obras de esta época, pero bueno, sería pues lo deseable. Para eso nos queda, ¿no? Bueno, Javier, nuestro cometido en el programa de hoy es que hagamos un avance, un adelanto de lo que nos espera los próximos 29, que es el día que comienza oficialmente el festival, el 30 y el 1. y entonces vamos a empezar por el día 29, que tenemos en este mismo auditorio en el que estamos nosotros la presentación del disco de Pedro Rabasa y sería bueno que comentásemos quién es Pedro Rabasa y el contenido de ese disco, qué es lo que se nos va a presentar ese día. Este disco es especialmente importante en primer lugar porque es el primer disco monográfico que yo al menos conozco sobre este compositor. Este compositor desarrolló casi toda su carrera musical en tres ciudades importantes en la España de la época que fueron Barcelona, Valencia y Sevilla. En realidad, aunque era catalán de nacimiento, podríamos decir que fue andaluz de adopción, puesto que pasó la mayor parte de su año en Sevilla como maestro de capilla e incluso allí murió y, en fin, estuvo muy inserto dentro de lo que fue la estructura catedralicia acá en Andalucía. Como decía, el primer disco monográfico que yo conozco que se haga sobre este compositor, que es una de las figuras más relevantes de la música española del siglo XVIII, cosa que tiene bastante peso en nuestra historiografía. No solo fue un compositor notable en la época, sino que también fue un buen intérprete y también fue teórico, junto con Ramos de Pareja, ¿no?, rememorando un poco lo que tú hacías anteriormente a propósito del título de nuestro programa. Su tratado se llama Llave de modulación, bueno, ha sido uno de los más importantes que se han escrito en el siglo XVIII en España. Es uno de esos músicos que, aunque no está todavía profundamente estudiado, sí que está relativamente estudiado. Precisamente, hace unos meses, en Granada, se leyó una tesis doctoral de la profesora Rosy Isushi, que, bueno, es también, forma parte de un grupo de investigación al que yo también pertenezco, y, bueno, fue una tesis doctoral con muchísima documentación que es una prueba fehaciente de la importancia que este músico, ¿no? Tiene un catálogo de obras enorme con más de 400 obras, en su mayoría son de texto religioso, en latín, aunque también tiene un corpus de villancico en castellano muy interesante, aunque también dedicado a interpretarse en la catedral hispalense. Este músico, como digo, es sin duda una de las principales figuras del siglo XVIII en España, que es un siglo que también está muy necesitado de estudio. Pasando ya a centrar un poco en el repertorio que se rescata en este disco, es también muy destacable puesto que una de las obras permanece inédita, es decir, aún no había sido transcrita ni estudiada y se trata de un miserere. Un miserere es un salmo que se interpreta en Semana Santa, fundamentalmente el jueves y viernes por la mañana en lo que se conoce con el nombre de Tridus Sacro. Y, bueno, es una obra multiseccional dividida en varias secciones que incorpora algunos elementos característicos de la música italiana, fundamentalmente los arias, los dúos y también la escritura violinística, que es un elemento determinante en la música italiana. Desde el punto de vista de la plantilla vocal, es una obra estructurada en ocho voces, pero en tres coros, algo que resulta muy particular, porque lo habitual es que cuando una obra tiene ocho voces se estructura en dos coros. Esto de los tres coros se debe a que un coro de cuatro voces actúa como solista, mientras que los otros dos coros se distribuyen espacialmente en diferentes puntos de la iglesia, interpretando ambos exactamente lo mismo. Entonces, esa es la explicación que tiene ocho voces pero tres coros. Esto es lo que el año pasado ocupó la segunda parte del concierto que se hizo en Baeza. La primera parte, que también aparece recogida en este disco compacto, está consagrada a la producción de Rabasa como compositor de motetes. No olvidemos que el motete es una forma musical o un género que surge en la Edad Media, pero que ha mantenido una transformación constante a lo largo de la historia. Incluso en el siglo XVIII sigue siendo una obra prototípica. Digamos, cualquier maestro de capilla, para ser un maestro de capilla, tenía que ser, ante todo, un buen compositor de motetes. Entonces, se incluyen seis motetes de Pedro Rabasa conservados, cinco de ellos, no en la Catedral de Sevilla, sino, curiosamente, en la Catedral de Cádiz, que dependía litúrgica y administrativamente de la de Sevilla. Entonces, son, además, motetes copiados en una fecha muy tardía. Recordemos que Rabasa falleció en el año 1767 y estos motetes están copiados prácticamente 20 años después de la muerte de Rabasa, lo cual indica que, a pesar de haber desaparecido el compositor, aún seguía cierta sombra y cierta estela. El motete restante se conserva en una fuente es la única obra conservada de este compositor en la colegiata de Jerez de la Frontera, que actualmente está elevada a rango de catedral y que en su día jugó también un papel muy importante dentro de lo que es la estructura de capillas musicales en la Andalucía moderna. En definitiva, creo que es un disco sumamente interesante, no solo porque rescata un repertorio inédito y que es fundamental que lo conozcamos, sino también porque recoge música que es de una calidad estética y de un gusto bastante refinado, con lo cual creo que me parece que es una buena iniciativa que se ha acogido a este compositor, además importante, andaluz, si no de nacimientos y de adopción, y reitero que vamos, yo al menos el año pasado estuve en el concierto que se celebró en Baeza y ya me pareció que tenían incluso los músicos muy buen directo, con lo cual con el trabajo de estudio y demás creo que sin duda alguna será un disco elogioso por la crítica. Bueno, pues oyendo a Javier a uno le entran deseos de saber más de Pedro de Rabasa, algo que podrá hacerse viniendo la presentación de este disco que por cierto se debe al Centro de Documentación Musical de Andalucía y que pertenece a la colección de documentos sonoros de Andalucía. Así pues, invitamos a todos ustedes a que a las ocho y media estén aquí presentes en el auditorio del Hospital de Santiago para asistir a la presentación de este disco. Cuando ya habíamos iniciado la pregunta me di cuenta de que bueno, teníamos que hablar quizá antes de un curso de técnica vocal que va a tener lugar entre el 29 y el 1 de diciembre, tres días, 29, 30 y 1 de diciembre como continuación a otro curso de técnica vocal que ya se dio en la pasada edición del festival, en la quinta edición. Y por lo que tú sabes qué podemos decir del curso de técnica vocal, creo que conoces bien a Carlos Mena, ¿no? que es uno de los profesores que va a estar impartiendo el curso. Así es. Bueno, en realidad el curso es impartido por Carlos Mena y Lambert Clément, francés y vasco, son dos de los mejores contratenores que hay actualmente. Ya sabemos que el mundo de la música antigua, me estoy refiriendo ahora a una cuestión meramente de voces, requiere unos intérpretes muy especializados, como en realidad creo que cualquier tipo de música. Entonces, es bien conocido que en las capillas de música, en las catedrales, no podían cantar mujeres y entonces aquí se plantea un problema práctico que es quién podía ejecutar estos papeles agudos. Contratenores, claro. Frecuentemente se recorría a los niños seises, que eran seis niños infanticos educados por el maestro de capilla y bueno, pero no siempre había niños o a veces había bajas y se ponían enfermos. La casuística podía ser muy variada y entonces ante este problema de tipo práctico, como digo, había dos opciones. Una, de signos más dramáticos que consistía en la castración. Esta práctica en realidad estuvo muy extendida hasta principios del siglo XIX. Hubo muchísimos castratos en las catedrales españolas. De hecho, era una voz muy requerida, muy solicitada, ya que era muy particular también. Y la otra opción es la de los falsetistas, es decir, hombres, adultos, con una voz normal, cantores, músicos, con gran dominio técnico de la respiración del falsete, podían ejecutar esa obra en registro más agudo. Entonces, Carlos Mena y Climant, yo especialmente conozco la trayectoria de Carlos Mena, quizá por ser español, pero bueno, este músico ha tenido una trayectoria meteórica prácticamente. En primer lugar, quisiera destacar que es bastante joven, creo que tiene alrededor de 30 años o así, lo cual ya demuestra que es una persona que desde muy joven estuvo interesada en el mundo de la música antigua. Tuve una formación en uno de los centros más prestigiosos de música antigua en Europa, que es la Escola Cantorum Basiliensis. Esto está en Suiza y prácticamente puede decirse que cualquier músico europeo que se precie, músico que interpreta repertorio de música antigua, ha pasado por la Escola Cantorum. Tiene varios discos grabados y quizá los más destacables sería la colaboración que ha realizado con el grupo de Jordi Sabal, con el grupo Experium 20 y ha realizado colaboraciones a lo largo de varias temporadas con Jordi Sabal. Algunos de los otros grupos con los que ha colaborado son ya conocidos por el público vtense, por ejemplo, el Colegio Vocal de Gante, Concerto Italiano, el Ensemble Baroque de Limoges, el Rizalcal Consort, también ha colaborado con algunas orquestas modernas, la Orquesta Fila Múnica de Gran Canaria. En definitiva, es una persona muy versátil que está específicamente centrada en el repertorio de música antigua, pero que no por ello ha dejado de mostrar interés hacia otras épocas en la historia de la música. Entonces, Carlos Mena es una persona muy versátil y aún seguro que sus enseñanzas en el campo de la música antigua van a tener un hondo carado aquí. La importancia del maestro, del profesor, es vital. Sí. Es vital. Bueno, vamos a pasar al día 30 porque este día se va a producir el primer concierto de los seis que están programados cuya principal característica es que íntegramente está dedicado a Rodrigo de Ceballos. Ya en tus notas nos adviertes que fue un excelente músico. Vicente de Espinel también lo avanza, lo dice en su poesía y que ha dado gloria con sus músicas al siglo de oro de la música. Sin embargo, yo el otro día hablaba con Rodrigo Checa que cuando empezamos a meternos en la música antigua también empezamos a conocer a personas que son muy influyentes en la música de su época pero que desgraciadamente popularmente no se conocen. Es el caso de Rodrigo de Ceballos. Pues ahora te toca ilustrarnos el concierto porque además tú sabes mucho de él puesto que las notas que aparecen en el programa son tuyas, son de tu propiedad. Muy bien, antes de pasar a realizar una breve semblanza de la figura y también un poco de su obra me gustaría destacar que el concierto estará a cargo del Ensemble Gilles Vinchua. Es un grupo francés lleva más de dos décadas dedicándose al mundo de la música antigua y su director es precisamente uno de los profesores de MENA en la Escuela Cantorio Basiliensis es Dominique Bellart. Han grabado también varios discos en realidad se dieron a conocer al mundo de la música antigua interpretando repertorio medieval fundamentalmente motetes con ductus de la Escuela de Notre Dame incluso ya el repertorio más complejo del siglo XIV con Guillón de Machaut en definitiva un grupo que técnicamente es muy sólido evidentemente se ha ido renovando con el paso del tiempo pero aún sigue manteniendo esa buena técnica que debe tener todo buen grupo de música antigua pasando ya brevemente a realizar una breve semblanza de lo que escucharemos el próximo día 30 hay que decir que Rodrigo de Ceballos fue un compositor también sevillano cuya fecha de nacimiento se desconoce con precisión algunos estudiosos la situan en torno a 1530 y posiblemente sea en Aracena en la provincia de Sevilla y posteriormente desarrolló su carrera sus magisterios musicales porque los músicos antiguos en esta época vivían básicamente a raíz de magisterios de capilla realizaban unas oposiciones ante un tribunal tal y como se suele hacer hoy en la actualidad y si el tribunal estimaba que el sujeto presentado tenía las cualidades necesarias pues simplemente lo contrataban y era un prevendado a más en la catedral entonces esa fue justamente la carrera que desarrolló Rodrigo de Ceballos en cuatro importantes catedrales andaluces principalmente fueron las de Sevilla las de Málaga allí fue opositor en realidad en Sevilla no llegó a ser maestro de capilla simplemente aparece mencionado como copista de libros como cantor pero allí no fue maestro de capilla en Málaga se presentó como opositor una vez que murió Cristóbal de Morales se quedó su plaza vacante en ese momento se le ofrecieron a Guerrero tampoco quiso quería estar mejor en Sevilla y en esa oposición se presentó también Rodrigo de Ceballos que en estos momentos aún era un músico en cierne aún estaba en formación posteriormente ya aparece en Córdoba como maestro de capilla allí estuvo un total de cinco años y el periodo importante donde realizó la mayor parte de su producción se sitúa en Granada en la capilla real bueno este es un centro de unas condiciones muy particulares debido a que hay de patronazgo regio es decir allí es directamente el rey el que supervisa el funcionamiento institucional de toda la capilla real y entonces de hecho se conserva aún el propio nombramiento firmado de puño y letra de Rodrigo de Ceballos los años que estuvo en Granada fueron de 1561 a 1581 son un total de 20 años donde Ceballos se convirtió en una de las figuras más respetadas del ambiente granadino de la época y su aportación a la música es importantísima definitivo desde luego al margen de su vida con más o menos anécdotas o peripecias aquí para lo que estamos para hablar de música y en ese sentido Rodrigo de Ceballos no goza de una producción extremadamente amplia según su último catálogo de obras parece que hay alrededor de 80 piezas de las cuales la mitad son motetes aproximadamente este género tan importante al que antes hemos aludido y bueno quizá en este concierto uno de los rasgos más destacables sea que se compendia los principales quehaceres musicales de Ceballos puesto que tenemos ejemplos prácticamente de casi todo lo que compuso ejemplos de salmos ejemplos de himnos ejemplo de una misa a la cual ahora dedicaré un pequeño párrafo porque hay una misa completa una misa completa con los cinco con los cinco movimientos pertinentes del ordinario también escucharemos algunos motetes escucharemos también las dos únicas lamentaciones que se conocen hasta el momento del autor que están conservadas en un manuscrito de Valladolid que reaparició no hace mucho y bueno en definitiva es un concierto que precisamente va a servir como base para la realización de un disco compacto que si todo va bien tendremos la oportunidad de presentar el año que viene por esta época va a dar lugar este concierto a un disco compacto dará lugar a un disco compacto que se escribe dentro de... ¿Se grabará dónde? si se sabe no lo sé porque no se aprovechará el concierto posiblemente yo creo que posiblemente porque al igual que en el año pasado aunque no sé desconozco en este momento ese asunto pero en cualquier caso creo que va a ser un disco compacto con un repertorio muy bien seleccionado del compositor lo más interesante es la inexplicable difusión que alcanzó su música este músico estuvo toda su vida en el círculo andaluz es decir estuvo en Granada en Málaga en Sevilla pero sin embargo sus obras se conservan por ejemplo en la Catedral de Puebla en México yo este verano tuve precisamente la oportunidad de ver alguna obra de Ceballos donde aparece Caballos aparecía escrito de diferentes maneras allí aparece Caballos además con V y entonces también hay obras de la Catedral de Guatemala su ciclo completo de magnífica no está en España se conserva la Catedral de Bogotá en Colombia entonces en fin ciertas cosas a priori que uno no tiene mucha lógica y que en una investigación profunda aún seguro que darán respuesta a ellas de todo el concierto si tuviésemos quizá que elegir alguna obra yo me quedaría con la misa Tertitoni una misa de tercer tono con los cinco movimientos del ordinario Kirie, Gloria, Credo Santus y Agnos y quizá lo más destacado de esta misa sea lo que comentábamos la amplia difusión que tiene esta obra desde la primera copia que se conserva en la cercana Catedral de Jaén nos tenemos que trasladar hasta el archivo de Jacaltenango eso está en la esquina noroeste de Guatemala en la frontera con Chiapas donde se conserva otra copia manuscrita de esta misa entonces bueno fue una de las misas preferidas por los compositores o por las capillas de música de las catedrales en realidad puede decirse que en todo el mundo ibérico porque claro si también hay obra suya en América es que Ceballos era conocido allá y realmente su música era también de alguna forma requerida base a decir que bueno Ceballos además compuso otras dos misas pero ninguna alcanzó el éxito de esta misa además tiene un diseño melódico inicial este breve motivo melódico sirve como inicio a todas las secciones polifónicas y entonces es una melodía usada a modo de Cantufilmo donde utiliza unos procedimientos técnicos contrapuntísticos que son realmente interesantes y entonces es un compositor que merece un disco y más de un disco desde mi opinión bueno pues es otra gran oportunidad que tiene que tiene el público de Úbeda y Baeza de presenciar este concierto especialmente la cantidad de personas que en ambas ciudades están interesadas por la música coral aunque en este caso sea un grupo de cámara que interpreta estas obras nos está urgiendo nuestro cámara a que vayamos finalizando yo no sé si nos quedará todavía tiempo muy brevemente ya para hablar del concierto del día 1 vamos a presentarlo sencillamente y ya tenemos el avance preparado para que todas aquellas personas que puedan estar viéndonos tengan como útil este avance que nosotros les estamos ofreciendo el día 1 está dedicado a Hopkinson Smith obras para guitarra del siglo XVII español ya me hablaba Rodrigo Checa que Hopkinson Smith era un fantástico biguelista que en este caso se pone manos al laúd y a la guitarra para ofrecernos este concierto en realidad el concierto del domingo es un lógico contrapunto al concierto de Aceballos que acabamos de comentar el concierto de Aceballos es un concierto con música catalogada como acapella aunque eso también es muy discutible pero bueno música en teoría compuesta para que le interpretase únicamente las voces mientras que el concierto que ahora pasamos a comentar está dedicado exclusivamente a música instrumental tiene dos partes claramente diferenciadas en la primera parte se escucharán obras para laúd procedentes de Inglaterra el repertorio inglés muy famoso para laúd especialmente la segunda mitad del siglo XVI avanzado del siglo XVI mientras que la segunda parte tendremos la oportunidad de escuchar obras para gritarra española de la época barroca fundamentalmente de Hoppison en mí quizás sea un personaje que no necesite mucha presentación puesto que sus más de 20 discos que lleva realizados para vigüela para laúd para guitarra española lo acreditan como uno de los más brillantes intérpretes para estos instrumentos no solo ha grabado repertorio francés también ha grabado el tratado por ejemplo de Gaspar Sanz del cual se incluyen precisamente algunas obras en nuestro concierto el poema armónico de Francisco Gerao que también está representado con unos canarios en definitiva es un músico realmente bien 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 preparado también colaborador habitual de Jordi Sabal en la década de los 70 y a partir del año 80 decidió ya emprender una carrera como intérprete solista y aquí es donde ha comenzado a grabar sus discos brevemente destacar que en realidad todas las obras tanto las de la UD inglesa como las que son para guitarra en España tienen un motivo o un denominador común y es que casi todas pertenecen al género de la diferencia o variación este género en realidad ya fue puesto de moda por los bigualistas en la primera mitad del siglo XVI los Narváez los Mudarra los Milán pero sin embargo esta forma como procedimiento compositivo siguió manteniendo toda su vigencia a lo largo del siglo XVII en esencia lo que es una diferencia o variación consiste en que se presenta un tema que o bien pueda ser ideado por el propio compositor o bien puede tomarlo preexistente anónimo o de otro compositor y tras una presentación clara e inicial del mismo se procede con posterioridad a realizar variaciones variaciones de todo tipo pueden ser rítmicas se puede cambiar al compás o al metro se pueden añadir todo tipo de alteraciones se pueden realizar ornamentos se pueden incluso realizar variaciones de modo por ejemplo si el compositor ideó la melodía original en el modo 1 pues ahora en una variación consiste en hacer esa melodía y exactamente igual en el modo 3 o sea que veía diferentes procedimientos técnicos para realizar las variaciones y entonces todo el repertorio de fantasías de gallardas de pavanas de folías de tarantelas de canarios de jácaras es un repertorio realmente muy rico y que tiene como denominador común la presencia de con más o menos variables de esta forma que es la la forma de variación o la forma de diferencia que es un principio prototípico por otro lado de composición y de generación de música pues quienes nos están escuchando deben de saber que cuando estemos en este concierto también estamos ante una persona de suma relevancia como viguelista y como intérprete del laúd y de la guitarra como es Hopkinson Smith es una primerísima figura también hemos de decirles que este concierto se va a producir en el auditorio Ruinas de San Francisco en Baeza a las 8.30 el domingo día 1 de diciembre sería interesante que mucha gente de Úbeda estuviese en ese concierto lo mismo que mucha gente de Baeza puede estar en los conciertos que se van a producir en Úbeda porque seguramente vamos a disfrutar de la cultura excepcional que se nos va a presentar en la presente edición del Festival de Música Antigua la sexta edición ha quedado presentado nuestro amigo Javier Marín López es quien va a ilustrar como esta noche lo ha hecho a la perfección cada uno de nuestros conciertos y lo único que debemos de decir es lo que acabamos de apuntar es que el público haga suyo el Festival de Música Antigua me parece que es muy importante enlazando con lo que comentábamos al comienzo y es que esta música tiene que circular esta música tiene que conocerse y bueno es algo realmente excepcional que dos ciudades con un volumen de habitantes más bien modesto tengan la oportunidad tengan el privilegio en definitiva de tener un festival tan coqueto digamos tan interesante como este porque vienen primerísimas figuras de la música antigua a nivel mundial y yo creo que es una ocasión que no debemos desperdiciar ninguno de nosotros merece muchísimo la pena asistir a este tipo de repertorio porque además muy interesante bueno pues bienvenido a bordo Javier muchísimas gracias seguramente que tendrás muchas cosas que decir tienes muchísima información pero tenemos seis programas para ir repartiéndola por cierto ustedes deben de saber que este programa que ha salido hoy 29 de noviembre acabamos de estrenarlo también lo tendrán ustedes los días 3, 4, 5, 6 y 10 de diciembre van a ser una serie de siete programas en las que vamos a recoger todo este interesantísimo transcurso de la sexta edición del festival de música antigua que compartimos con Baeza Úbeda y Baeza el festival de música antigua Úbeda Baeza Baeza Úbeda señoras y señores muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este estreno y le rogamos que continúen con nosotros siguiendo todas las incidencias de este festival muchas gracias Javier hasta la próxima hasta luego hasta luego ¡Gracias!